El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Jesús pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Escribí en Papa Benedicto XVI sobre Santa Teresa de Jesús, cuya memoria celebramos hoy. Enamorada del Señor, esta preclara mujer no ansió, sino agradarlo en todo. En efecto, un santo no es aquel que realiza grandes proezas, basándose en la excelencia de sus cualidades humanas, sino el que consiente con humildad que Cristo penetre en su alma, actúe a través de su persona, sea Él el verdadero protagonista de todas sus acciones y deseos, quien inspire cada iniciativa y sostenga cada silencio. Dejarse conducir de este modo por Cristo solamente es posible para quien tiene una intensa vida de oración. Esta consiste en palabras de Santa Teresa de Jesús, en tratar de amistad, estando muchas veces a solas, con quien sabemos nos ama. La reforma del Carmelo, que ya inició, nace de la oración y tiende a la oración. Al promover un retorno radical a la regla primitiva, alejándose de la regla mitigada, Santa Teresa de Jesús quería propiciar una forma de vida que favoreciera el encuentro personal con el Señor, para lo cual es necesario ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped. El monasterio de San José nace precisamente con el fin de que sus hijas tengan las mejores condiciones para hallar a Dios y entablar una relación profunda e íntima con él. Santa Teresa de Jesús propuso un nuevo estilo de ser carmelita en un mundo también nuevo. Aquellos fueron tiempos recios y en ellos al decir de esta maestra del Espíritu son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. E insistía con elocuencia está se ardiendo el mundo quieren tornar a sentenciar a Cristo quieren poner su iglesia por el suelo no hermanas mías no es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia y se preguntaba el Papa no nos resulta familiar en la coyuntura que vivimos una reflexión tan luminosa e interpelante hecha hace más de cuatro siglos por la santa mística no quieren también eso no volver a sentenciar a Cristo volver a poner a la iglesia por el suelo pues se necesita en estos tiempos de recios amigos fuertes de Dios que puedan sustentar ayudar a los como dice la santa a los a los flacos en la fe a los débiles el fin último de la reforma teresiana y de la creación de nuevos monasterios en medio de un mundo escaso de valores espirituales era abrigar con la oración el que hacer apostólico proponer un modo de vida evangélica que fuera modelo para quien buscaba un camino de perfección desde la convicción de que toda auténtica reforma personal y eclesial pasa por reproducir cada vez mejor en nosotros la forma de Cristo no fue otro el empeño de la santa ni el de sus hijas tampoco fue otro el de sus hijos carmelitas que no trataban sino de ir muy adelante en todas las virtudes en este sentido Teresa escribe precia más nuestro señor un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos mediante su misericordia que todos los servicios que le podemos hacer ante el olvido de Dios la santa doctora alienta comunidades orantes que arropen con su fervor a los que proclaman por doquier el nombre de Cristo que supliquen por las necesidades de la iglesia que lleven al corazón del salvador el clamor de todos los pueblos y luego el papa exhorta también siguiendo a dar espacio en nuestro interior a los sentimientos del señor Jesús buscando en toda circunstancia una vivencia radical de su evangelio lo cual significa ante todo consentir que el espíritu santo nos haga amigos del maestro y nos configure con él también significa acoger en todos sus mandatos y adoptar en nosotros criterios tales como la humildad en la conducta la renuncia en el del de lo la renuncia a los superfluos en no hacer agravio a los demás o proceder con sencillez y mansedumbre de corazón así quienes nos rodean percibirán la alegría que nace de nuestra adhesión al señor y que no anteponemos nada su amor estando siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza viviendo como Teresa de Jesús en filial obediencia a nuestra santa madre la iglesia y acacia y acacia decía no temáis decirle a nuestro señor no temamos decirle a nuestro señor como ella como la santa vuestra soy para vos nací que mandáis hacer de mí no temamos decirle al señor eso somos soy soy tuyo para ti nací que mandas hacer de mí no temamos ¡Suscríbete!